Y la verdad es que cuando llegué, me sentí como en casa. Ahí empezó una historia de un hermano, un hermano que no tuve. Entonces, eso fue hace siete años. Me pidieron también encarecidamente que no platicara todo lo que vivimos César y yo. Porque vivimos juntos, vivimos dos años, tres años juntos. Bueno, dos años y medio. Y bueno, un día llega y me dice, no, acabo de conocer una chava guapísima. Le dije, a ver, enséñame foto. Y ya no, le dije, no, sí, sí, está guapa. Y ya me dijo, no, y empezaron a salir y todo. Conocí a Mimi, Mimi, la verdad es que eres una gran mujer. Eres el balance perfecto para César, por lo tremendo que es. Y la verdad es que les queremos, les quiero yo desear lo mejor. Mimi, desde un principio, súper buena mujer. Nos trató súper bien. Nada más un pequeño detalle. Me corrió de la casa. ¿Qué vos es a Mimi? ¿Sabes qué? Tienes una semana para sacar tus chivas. Porque Mimi se viene a vivir a la casa. Entonces, eso no te lo voy a perdonar, comandé. Este, no, desearles lo mejor. La verdad es que una gran oportunidad, el que podamos estar todos juntos. Están aquí las personas que más los quieren. Eso, de eso pueden estar seguros. Y hoy nos la vamos a pasar en grande. ¿Por qué? Porque los queremos mucho y queremos pasar juntos una gran noche. Les voy a pasar el micrófono a mi esposa, que también les quiere decir unas palabras. Bien. Bien. Bueno, compadres, porque pues ahora son ya... Padres y ahijados. Y ahijados también. Pues ya saben lo mucho que los queremos. Y les deseo toda la felicidad del mundo. Como dijo Alfredo, no somos expertos, pero bueno, lo que nos ha funcionado en este tiempo es la comunicación, el respeto y la paciencia sobre todo. Entonces, pues bueno. Y pues muchas felicidades por su boda y porque crece la familia. ¡Que vivan los novios! ¡Salud! ¡Bravo! ¡Bravo! Familia, la verdad que Mimí y yo estamos muy contentos de que estén aquí. No fue muy fácil llegar. ¿Verdad? Y sin embargo, hicieron lo posible por estar aquí. Desde varios partes de la República, agradezco a todos que vivieron de fuera. La familia, mi familia, la familia de Mimí, que ahora gracias y siempre desde un principio me han hecho parte de su familia y yo, la verdad, soy muy agradecido. Me siento una persona muy afortunada porque tengo una hermosa mujer. Sinceramente, como dijo mi primo, yo no creí haberme encontrado con una mujer como Mimí. Soy muy enamorado de ella. Y este... ¡Yiii! Y tengo un hermoso hijo. Yo creo que tengo una hermosa familia y no sé qué hice para merecer esto, ¿no? Gracias, amigos. Gracias, familia. Los queremos mucho. Y este... Y pues ahora sí que... Pues ya, ya, ya. No más falta nuestro bailecillo y ya empieza el party. ¡Bravo! Palabras de Mimí. ¡Sí! 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 Buenas noches. Primera que nada, pues muchas gracias por venir a todos. Por acompañarnos. No le voy a hacer un pie. No le voy a hacer un pie. Un error. Un error muy grande. No, la verdad, estamos muy agradecidos. Esperemos que se la pasen muy bien. Yo también estoy muy enamorada de ti. No te voy a hacer. ¿No qué? ¿No qué? No, ya, en serio. Nunca pensé encontrarme a alguien como César. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero creo que juntos hemos logrado mucho. La familia continúa y espero que así sea. Muchos años más juntos. Y más bebés. Más bebés. Gracias. Gracias.